Número 5. Este calentador eléctrico de alimentos calienta rápidamente su almuerzo o cena, haciéndole olvidar el microondas. Su diseño lo hace perfecto para llevarlo a la oficina, el coche o el camión para hacer frente a los viajes largos. Tiene dos contenedores de plástico extraíbles, ideales para separar dos platos diferentes. El calentador está hecho de ABS y la placa calefactora se desprende del cuerpo principal. Es fácil de limpiar ya que los recipientes son desmontables y se pueden lavar a mano o en el lavavajillas. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. La lonchera eléctrica está hecha de plástico PP apto para alimentos. El recipiente interior está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Dos recipientes interiores extraíbles separan convenientemente los diferentes platos. La caja, que es totalmente no tóxica y segura para la salud, viene con dos cables de carga diferentes, uno para uso doméstico y otro para coches y camiones. No solo se puede calentar la comida en la oficina, sino que también es adecuado para los conductores que tienen que conducir en la carretera durante un largo periodo de tiempo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Este calentador de alimentos tiene una cuchara ubicada en el compartimiento especial de la tapa, un porta alimentos de un litro y medio. Diseño antical, a prueba de fuego, el enchufe es a prueba de agua. El producto no emite olores durante el proceso de calentamiento ni dispersa sustancias nocivas a alta temperatura, cumple con las normas de seguridad y tiene el certificado de seguridad CE. Es fácil de llevar, con un cable de alimentación portátil puedes llevarlo a cualquier parte. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Con este calentador de alimentos eléctrico portátil, puedes calentar la comida en cualquier momento y lugar, sin necesidad de un horno microondas. Está hecho de acero inoxidable, de excelente calidad alimentaria, resistente a los golpes, a la corrosión, a la oxidación, fácil de limpiar, totalmente no tóxico y seguro para la salud. El contenedor interior es extraíble y fácil de limpiar. Con un aspecto moderno y un asa portátil puedes llevar la comida a cualquier lugar, en el coche, el camión, la oficina. La caja viene con dos cables de alimentación. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. Este portaalimentos eléctrico tiene dos enchufes con diferentes voltajes. Por eso puedes usarlo tanto en tu coche o camión con el enchufe de 12 voltios como en tu oficina, casa o cualquier otro lugar con un enchufe europeo de 220 voltios. Con este calentador de alimentos portátil puedes alcanzar la temperatura ideal cuando quieras. El producto tiene una bandeja de acero inoxidable extraíble que se puede lavar fácilmente a mano o en el lavavajillas. Un compartimento dentro de la caja permite llevar los cubiertos. Compre este producto con el enlace en la descripción.